Estas ballenas quedaron varadas en un banco de arena de una remota bahía de Tasmania. Son unos 250 cetáceos, atrapados a pocos cientos de metros de Macquarie Harbor, una bahía cerrada por un pasaje estrecho en la costa oeste de la isla australiana. El Departamento de Medio Ambiente de Tasmania estimó que unas 25 ya murieron y prepara una misión de rescate para el martes, cuando la marea saliente podría ayudar a liberarlas. No es la primera vez que ballenas quedan varadas en las costas de Tasmania, pero este caso preocupa especialmente a los rescatistas por la gran cantidad de animales afectados.